Este virus, que en esta ocasión es conocido como el virus o la enfermedad roja, ¿por qué? te estarás preguntando. Se le conoce así porque el último que queda en tu cama es una mancha roja de tu sangre si es que no llegas a sobrevivir a ella. Algo muy poco probable. El problema con esta enfermedad es que es mortalmente silenciosa. Solamente da síntomas antes de matar al portador. Los científicos alertaron a todo el mundo en una conferencia. Ya no había nada que ocultar. Lo que dijeron fue, no hay cura y no tenemos ni la menor idea de dónde proviene o dónde se originó y mucho menos sabemos cuáles son las formas de contagiarse. Obviamente hubo un alarma mundial. Comida, medicamentos, papel de baño, cubrebocas, gel antibacterial e incluso alcohol se agotaron. Nadie, absolutamente nadie salía de su casa. Sorprendentemente hospitales, casas, escuelas y trabajos estaban vacíos. Las demás ciudades se convirtieron en desiertos. Los animales eran inmunes. Algunas personas comieron a sus mascotas por falta de comida. Los síntomas de este virus son muy perturbadores. Te tumban a la cama con una fibra de más de 40 grados. El cuerpo te pesa como si hubieras nadado un maratón. Cualquier ropa que lleves, por más ligera que sea, te pesará mucho. Los párpados se te cerrarán por el cansancio. Y el dolor de cabeza es insoportable. Esos síntomas aparecen al tercer día. Si llegas a sobrevivir al quinto, déjame decirte que se hace suerte, ya que la mayor parte de la población no aguanta ni el cuarto. Dicen que el cuerpo llega a un punto donde el dolor ya es insoportable. La muerte es lenta y horrorosa. Empieza con un dolor en el estómago. Como si de una puñalada se tratase. Vomitas todo lo que tengas en él, pero con sangre. Y con un olor a putrefacto. Ya que tu estómago sacará restos de intestinos y de tu propio estómago. Doctores, testigos de los últimos momentos de los infectados aseguran que la muerte hasta el último instante es tan dolorosa que quedan tiesos en la última posición que el cuerpo hizo. Los científicos aseguran que lo último que el virus le hace a tu cuerpo es confundir a tu cerebro. Atormentando con dolor, tu cerebro, con el dolor que sufre todo el cuerpo, se apaga. En vez de solo desmayarse como naturalmente lo hace. Pero con el virus prefiere morir y antes de apagarse aseguran que se sienta como un batazo en el cráneo. Haciendo que el portador del virus se quede petrificado en la última posición que hizo. El primero en dar reportes de ser libres del virus rojo fue China, pero su población se redujo en un 45.7%. Después París, que se redujo en un 35%. Después México, que sorprendió porque su población se redujo en un 60%. Todos quedaron en shock cuando Estados Unidos no daba señales de vida. Después de meses, la gente decidió por fin salir. Y otra noticia impactó al mundo entero. África, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos perdieron la batalla. Algo impensable pasó. Desaparecieron. Los demás países ganaron la batalla contra el virus rojo, que se fue. Se extinguió sin dejar rastro alguno. Dejando una humanidad débil, disminuyendo su población del mundo en un 27.9%. Tal vez el mundo quiso liberarse de su propio virus mortal, el ser humano. Y dime, ¿Has estornudado últimamente? — Pensé en piel. ¿Es scripts糖? — —